Oremos por protección y liberación conforme al Salmo 54 que dice Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame, defiéndeme con tu poder. Señor, escucha mi oración, oh Dios, presta atención a mi ruego. Pues me atacan desconocidos, gente violenta trata de matarme. No les importa a Dios en lo más mínimo, pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre porque es bueno, oh Señor. Pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Bendito Salvador, por tu nombre, sálvanos. Tu nombre, que es sobre todo nombre. Amado Señor, nos provee refugio y seguridad. Los santos del Antiguo Testamento en ocasiones pedían que tú, oh Dios, obres y los salves por amor a tu nombre. Por el respeto que tienes hacia ti mismo. Que nunca cambias y a causa de tu pacto proteges a tu pueblo. Hoy nosotros, a través del nombre de Jesús, obtenemos la salvación, el perdón y todas las promesas de bendición solo a causa de su maravilloso nombre y del pacto que tenemos contigo a causa de nuestra fe en Jesús. Por ello tú dices, en 2 Corintios capítulo 1 verso 20, Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Por ello sé que mi protección y seguridad son una realidad. El nombre de Jesús es mi garantía de salvación. David estaba perseguido por sus enemigos y nadie lo aceptaba o socorría. Él tuvo que esconderse en una cueva al ser despreciado por todos. Y aunque nadie esté a nuestro lado, aunque pensemos que estamos solos y no vemos una salida, tú, Señor, eres nuestro refugio seguro. Jamás nos abandonarás y tus oídos estarán atentos a nuestro clamor. Nuestras peticiones son oídas en la audiencia real. Por tanto, no diré palabras sin sentido. Pondré mi alma y corazón en esta charla secreta. El salmista exclamó, Y aquí Dios es mi ayudador. Cuando miramos con detenimiento y con los ojos de la fe, comprendemos que un gran vencedor, campeón invencible, es quien está de nuestro lado. Es poderoso en batalla y su grandeza es incomparable. Ya no hay temor ni quejas cuando la fe es avivada, pues ésta elimina los miedos. Ya no hay angustia o tristeza, sino júbilo y alabanzas hacia aquel que levanta el escudo de su omnipotencia para protegernos y la espada de su poder para ayudarnos. Poco nos importa el desafío o las provocaciones del enemigo mientras tenemos la defensa de Dios. Porque el Señor está con los que sostienen mi alma. Si Dios es por mí, ¿quién se levantará en contra de mí? Aunque los hombres y los demonios pretendan ser mis destructores, no prevalecerán mientras Dios sea mi ayudador. El Señor está con los que sustentan mi alma. El Señor es el que sustenta mi alma y evita que me canse en mi trabajo y me hunda bajo mis cargas. Él es quien produce paz en mi corazón y quita la ansiosa inquietud. Mi alma, que es sede de mis emociones y actividades mentales, está sustentada y tranquila, porque Dios es quien cuida de mí. Por tanto, te alabaré anticipadamente. Aunque todavía no estés disfrutando la victoria, igualmente te ofreceré sacrificios de alabanza, porque al mirar el pasado veo una y otra vez tu fidelidad. Nunca me has soltado, siempre me has socorrido, y lo harás hoy y siempre. Te alabo y bendigo, poderoso Padre del Cielo. Pido, creo, declaro y recibo toda esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 usapormás.com Estamos para bendecirte.